¿Qué onda mi raza? Les saluda a su amigo Luis Bautista de la Inalcanzable Banda Esperanza y este video mi raza es para festejar y celebrar hoy en su cumpleaños a un compañero nuestro un miembro de la agrupación. Es para mi amigo, mi compadre José Villagrán que hoy está cumpliendo años, así es mi raza, estamos de manteles, de manteles largos compadre te queremos decir de todo corazón que primeramente te deseamos muchas felicidades que Dios te bendiga hoy, hoy y toda la vida y en la plaza normal compadre yo te puedo decir que eres una gran persona, de un gran corazón y un excelente músico en la sección de las trompetas. Bueno pues esto va para ti con cariño y dice más o menos así Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del autismo cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levantate mañana, mira que amaneció Ahí está compadre, esperamos que te guste ese todo cuando son de parte de tu servidor y de parte de todos nosotros A nombre de cada uno te deseamos un muy feliz cumpleaños, que te la pases a lo mejor en compañía de tu familia y de tus seres más allegados Somos la inalcanzable banda, esperanza